Desacatao De hecho alguna cosa Que te procure alivio pasajero Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a besos Pido perdón por el atrevimiento Pero quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan recuerdos Pensando en la persona que está en ese momento Yo era, yo era Y ahí es cuando recuerdas lo bien que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era, yo era, yo era Dime si en verdad he hecho alguna cosa Que te procure alivio pasajero Andar besando cuatro o cinco bocas Con besos que no tienen gusto a besos Pido perdón por el atrevimiento Pero quiero decirte lo que siento Un beso equivocado que no fue el correcto Un beso equivocado que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan recuerdos Pensando en la persona que está en ese momento Yo era, yo era Y ahí es cuando recuerdas lo bien que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era, yo era, yo era Yo era Un beso equivocado que no fue el correcto Miles de sensaciones que despiertan recuerdos Pensando en la persona que está en ese momento Yo era, yo era Y ahí es cuando recuerdas lo bien que la pasamos Intentando pedirme que vuelva a tus brazos Porque soy la persona que siempre has esperado Yo era, yo era, yo era Yo era Lo era Lo era Lo era